Retransmisión y hasta ahora, como digo, el señor Ruiz Ibal está poniendo un musicón. Proseguimos las Electronic Sunsets aquí. ¡Vamos, ya expresiva! Seguimos aquí ahora mismo en Calabaza Beach Club en Costa Rodona. Aquí en Paz de la Casa, en Andorra. Aquí en Gran Valida. El día final nos ha acompañado, hemos tenido mucha suerte. Rezar a la Virgen, dar sus frutos. Y bueno, pues vamos con el segundo artista, el Main Artist de esta tarde, de este Sunset, que vamos a ver por ahí fuera, muy bonito, que vamos, es precioso. Desde Barcelona viene también un hombre que a mí me encanta, que ya ha estado con nosotros en Micio Live, repite, Back to the Populum in the Man, por demanda popular, el artista que viene a continuación. Ya sabe lo que es lidiar delante del Live, de los platos, de los CDs. Y es un artista consumado. Con vosotros, hasta el fin de estos Corona Sunsets aquí, Vicious Live, ¡Mar Mercedes! ¡Mar Mercedes! ¡Vamos a ver! ¡Mar Mercedes! ¡Mar Mercedes! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Esto va tocando a su fin ya. El pedazo de artista que está aquí a mi izquierda, que ha estado tocando aproximadamente desde las 2.45 hasta esto de las 4 y media de la tarde en directo aquí en Vicious Live. Corona, Sunsets, Electronic Sunsets, presenta Vicious Live aquí en Calabasavich Club, en paz de la casa. Segunda cita en dos semanas. La semana pasada, los residentes del Club 4, Lucas Fabián y Pablo Luque, y hoy con nosotros… ¡Venga, Lluís, venga aquí, hombre! ¡Que te vea ahí, hombre! ¡Ribalta! Señores, señor Ruiz Ribalta, que ha estado prácticamente desde las 1.30 hasta las 2.45, con su musicón también. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, muy bien, me lo ha pasado muy bien. La verdad, con buen tiempo, él ha tocado ya la sombra, pero he tenido buen tiempo. Muy bien, enhorabuena por todo. Sí, más gracias por estar aquí. Y nada, lo que ha dicho, él ha tocado buen tiempo, aunque tú también has disfrutado buen tiempo hasta hace prácticamente 20 minutos, una cosa así, ¿no? Bueno, los últimos 20 minutos he sufrido, pero de lo lindo, ¿eh? De hecho, Marc dice que a partir de ahora le va a llamar DJ Muñones. Porque se va a quedar sincero. No, 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 no. ¡Gangrena, Di! Bueno, pues muchas gracias, de verdad A Corona, a esos Corona Sunset Ya sabéis que podéis ver Los mejores atardecer, los más bonitos Y de hecho, nunca mejor dicho Hoy estamos con la nieve hasta aquí Y de repente, a de plas, aparece Borja Y de repente se va, parece que viene El Todopoderoso, llega y dice Quiero que se vayan las nubes Y se van las nubes Aparece el sol y hasta ahora, señores, parte mentira, pero es así Corona patrocina el tiempo Así de claro Corona patrocina el tiempo Corona Sunset, Electronic Sunset Dentro de poco más y mejor Están muy atentos al 25 de febrero ¿Vale? 25 de febrero, todavía no está claro Pero sí tenemos claro al artista Albert Neve, Albert Neve Uno de los representantes más importantes del EDM Nacional que ha pinchado hasta En Tomorrowland Estará con nosotros en la próxima cita De Corona Sunset Electronic Sunset presenta Vicious Life Os diremos ya la ubicación exacta Puede que haya sorpresa Están muy atentos Gracias por estar ahí detrás de la cámara Gracias por venir aquí A toda la gente que se lo ha pasado muy bien Gracias al club de fans Al club de fans Eso no va por mí, tío Eso no va por mí, de verdad que no Pero bueno, que muchas gracias a los dos por estar aquí Y gracias a Fran Balsa una vez más Porque es un profesional fantástico Por dejar todo perfectamente hecho Por dar facilidades, de verdad, a B4 Bookings En todo lo que hacemos Muchísimas gracias, de verdad Hasta otra, ¿no? Gracias a vosotros, ha sido brutal La próxima vez voy a poner calefacción Una estupita, ¿no? Muy bien, enhorabuena Gracias ¡Nos vamos! Saludos a todos ¡Chao!